Si, si a veces cuando yo trato de expresar tu mensaje, yo encuentro una dificultad, como no sale bien, no, no, yo tengo la necesidad de que no comunicarse bien. No puedes comunicar con facilidad el mensaje, porque el mensaje es sobre todo experiencia. Entonces explicar una experiencia, ¿cómo podrías explicar a una persona el gusto dulce? ¿Cómo podrías explicar a una persona que no ha visto el color, por ejemplo, que es el color rojo o el color azul, para quien no lo ha visto? Pues si alguien ha visto el color azul, le habla el color azul y el otro dice, claro, ya sé de qué hablas, ya sé de qué hablas, pero ¿cómo explicas una experiencia que el otro no ha tenido? Entonces cuando tú dices que tienes dificultades para comentar tu experiencia, yo digo que es muy razonable que pase eso, es lo que pasa, no tienes cómo comunicarlo. Entonces cuando quieres comunicar algo, tienes que lograr que la otra persona pueda hacer un esfuerzo de experiencia, de sentir eso, porque explicándoselo simplemente no vas a llegar a él. No vas a llegar a él. Y las experiencias que nosotros transmitimos son experiencias que tienen que ver, no tanto con una cosa cotidiana, sino con una cosa bastante extraordinaria que sucede en uno. Las experiencias, sobre todo las experiencias que nos interesan tanto, que son las experiencias de cambio. Las experiencias de cambio que ya te he relatado en algún momento, que son muy distintas a las experiencias cotidianas, porque son las experiencias que cambian a la gente. Cuando alguien se enamora por primera vez, se incendia su corteza y es como si caminara sobre nubes, se siente blandito caminando. Es otra experiencia, otra experiencia del espacio en que vive, otra experiencia de la relación entre personas. La experiencia del enamoramiento es una de las grandes experiencias. Pero ¿cómo transmitirla si alguien no ha tenido esa experiencia? Las experiencias del sueño son más cotidianas. Uno sueña cosas extraordinarias, cosas que uno no ve en la vida diaria. A veces cuando se despierta, todavía sigue la influencia del sueño en uno. Y a uno le resulta muy atractivo y muy profundo lo que ha sucedido adentro de los sueños. Pero uno comprende que esos sueños, que no es lo que sucede en la vida cotidiana, esos sueños trabajan en otro espacio mental, en otro lugar de la mente. Lo mismo que dijimos del enamoramiento, trabajan en otro lugar de la mente. No en el lugar de la mente en que trabaja la representación diaria. Pero existe entonces, en cada uno de nosotros, la capacidad de ubicarnos en otros lugares, de tomar otras profundidades. Nuestras experiencias se transmiten para producir esos cambios en la profundidad de la mente humana. El mensaje va ahí. El mensaje pega ahí. ¿Cómo puedes experimentar esas cosas? Bueno, ahora mismo podrías experimentar esas cosas. Dime, antes que nada, tú tienes... ¿Habrás soñado alguna vez en tu vida? ¿Sí o no? ¿Soñado habrás tenido un sueño alguna vez en tu vida? Yo creo que uno conoce los sueños. Es un estado de conciencia distinto al que uno tiene en la vida cotidiana, el de los sueños. Que tiene sobre uno mucha importancia y mucho poder, y a veces le cambian a uno la vida. Las experiencias de los sueños, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna vez te habrás enamorado? Puede ser, una vez, aunque sea. Es un tipo de experiencia que te puede cambiar la vida. Ese tipo de experiencias que se dan como en otro espacio, como en otro nivel. Las experiencias del amor, por ejemplo. Las experiencias de los sueños. Esas que todos hemos tenido, y que no solemos tener en cuenta, que nos olvidamos de ellas, son experiencias muy reveladoras en las que nosotros profundizamos. A veces, entrando en esas experiencias, sentimos como que viéramos por primera vez el mundo. Nunca he visto el mundo de ese modo, y además dura muy poco tiempo. Dura poquísimo tiempo ver el mundo así, y no puedo volver a eso después. A veces, en el campo, como acá, veo una puesta de sol, y en esa puesta de sol, es como si entendiera todo, por muy poco tiempo. Es entender todo, de golpe, por muy poco tiempo. Ligado a esa puesta de sol, es para mí una experiencia de cambio que puede llegar a ser muy importante. Pero yo, habitualmente, no saco consecuencias de eso. Todas las personas han tenido experiencias de ese tipo, pero son muy pocas las personas que han profundizado en esas experiencias. Ahí, entramos nosotros, en las experiencias que se dan en otro espacio mental, que se dan en otra situación mental, que se dan en otro estado de conciencia. En esas experiencias entramos nosotros. Y hay un pequeño librito, que se llama La mirada interna, que explica bastante esas experiencias. Ese es el librito que nosotros pasamos, y le decimos a la gente, medite este librito, fíjese si en este librito están las cosas que a usted le resuenan como cosas importantes en su vida. Porque pronto va a salir el tema de usted no va a estar aquí todo el tiempo, usted va a partir, todos vamos a partir, la vida se acaba en algún momento, ¿cómo sigue esta película? ¿Es que usted termina para siempre? ¿O es que algo continúa en usted? ¿Usted quisiera tener respuestas sobre eso antes de partir? Porque partir es seguro, que va a partir. Pero le gustaría tener alguna respuesta sobre esa materia. Bien, ese librito habla de estas cosas, estas experiencias hablan de estas cosas. ¿Qué pasa con la vida? ¿Con el sentido de la vida? ¿Con lo que pasa después de la vida? ¿Qué pasa con la muerte? Todas esas cosas son las que nos interesan. Y a mucha gente le interesan, por eso es que mucha gente escucha este mensaje, pero no disertamos mucho sobre el mensaje teórico o el mensaje de ideas, sino sobre esta cosa afectiva, conmocionante, experiencial. sobre eso trabajamos con la gente que se acerca. Entonces la gente viene, pregunta, nosotros decimos, hagamos alguna experiencia y ya está. en todos los años, en todos los años, tú expresas tu mensaje en varias formas, y hay gente que dice, bueno, siempre cambias tu mente, cosas distintas. Sí. Pero para nosotros, para mí, no tengo esa sensación. ¿Cómo tú explicas esas formas? Pero tú tienes la sensación de que se trata siempre de lo mismo. De lo mismo, claro, hasta lo primero. Es como si habláramos de traducciones de lo mismo, distintas traducciones, distintos lenguajes del mismo significado. Estas expresiones se dan porque la gente lo ve desde distintos ángulos. Y la gente pregunta desde distintos ángulos. Y la gente que pregunta de un ángulo tiene una respuesta que corresponde a ese ángulo, distinto al otro. Eso termina produciendo la gran confusión de que unos se interpretan una cosa y otros otra. Nosotros que tenemos la cabeza tan cerrada, creemos siempre que la interpretación tiene que ser una. Y resulta que las interpretaciones son diversas porque son diversos los ángulos de las personas. Y eso ocurre con el lenguaje. Parece que fueran cosas distintas. En realidad es la misma historia en el fondo. Pero son traducciones distintas de ese mensaje. Son traducciones distintas. Tú lo has visto y tú tienes la experiencia de que siempre estamos hablando de lo mismo. Claro. Claro, sí. Siempre estamos hablando de lo mismo. Sí, es así. Es así. Y si tú hablas con alguien que no escucha antes de esa cosa, ¿qué tú pones como la cosa, el tema central? El tema central, el sufrimiento humano. Como tema central, es el tema nuestro, el tema del sufrimiento. ¿Cómo existe el sufrimiento en el ser humano? ¿Cómo se vence el sufrimiento? ¿Por qué camino se va a un mayor sufrimiento? ¿Por qué camino se puede salir de ahí y llegar a otro lado? Ese es nuestro tema, el tema del sufrimiento. El sufrimiento no es simplemente el dolor, el dolor físico. Nosotros hacemos una distinción grande entre dolor y sufrimiento. Uno puede sentir dolor porque tiene hambre, porque le duele el cuerpo, y bueno, y es la ciencia y es la justicia la que puede mejorar el dolor humano. Pero el sufrimiento humano es mental y el sufrimiento humano no se soluciona ni por el desarrollo de la ciencia ni por el desarrollo de la justicia. Es un esfuerzo que tiene que hacer el ser humano para entrar en otras regiones de la mente. Ese es nuestro tema, ese es uno de nuestros temas. Lógicamente hay temas que están muy ligados al tema del sufrimiento, que es el tema de la ilusión. El tema del mundo que uno imagina, de las cosas que uno imagina sobre uno mismo, de las cosas que uno imagina sobre los demás. El tema de la ilusión es para nosotros clave y está muy ligado al sufrimiento. De acuerdo a cómo mueva uno sus ilusiones, también va a aumentar sus sufrimientos o va a disminuir. Y el tema, por último, de las creencias, de las cosas que uno cree. El tema de las cosas que uno cree. Sobre los demás, sobre uno mismo, sobre el mundo, sobre la vida, sobre la duración de la vida. porque cuando uno está en un estado normal haciendo cosas, siempre tiene la sensación y la creencia de que uno no se va a morir. Por supuesto, si a uno le preguntan, oiga, ¿usted se va a morir? Claro, va a decirlo, bueno, claro, sí, pero no lo dice. Pero en el fondo no lo cree. Si lo sintiera en ese momento, temblaría como una hoja, se caería al suelo. Por supuesto, por supuesto. De manera que el tema de sufrimiento, el tema de las ilusiones, el tema de la finitud, el tema de las creencias, esos son los temas más interesantes para nosotros. Esos son los temas en los que nosotros andamos. Sí, la gente siempre piensa eso como, tiene el cuadro como cosa religiosa. Entonces, si tú crees en un dios, si tú... Claro, claro, claro. Pero resulta que nosotros no podemos meter nuestros temas en el campo de lo religioso. Porque para estar en el campo de lo religioso hay que tener dioses, hay que tener sacerdotes, hay que tener libros sagrados, hay que tener y para nosotros los dioses o el dios, que sería lo mismo, para nosotros no es algo confirmado, para nosotros es algo dudoso simplemente. y si me dices, pero bueno, pero tú, ¿crees o no crees en dios? Para mí no tiene ningún interés el tema, porque el dios no es el que va a solucionar mi problema de sufrimiento, el dios no es el que va a solucionar mi problema de futuro, de ninguna manera y los que dicen que tienen a dios para solucionar esos problemas sufren tantos, tienen tantos problemas de futuro, tanta inseguridad, tanta cosa que uno duda de que ellos a su vez crean en dios. Entonces pongámoslo más simple, pongámoslo más fácil, dios es algo no seguro y a partir de ahí empiece sobre usted mismo a hacer los cambios y a hacer las cosas. Bueno, yo creo en dios, nos va a decir uno, otro va a decir yo no creo en dios y nosotros le vamos a decir dios es algo no seguro, ¿cómo que es algo no seguro? Claro, claramente es algo no seguro, basta que yo le diga a usted que dios es no seguro para que sea no seguro, sí, pero es que yo creo va a decir el otro, usted cree, pero yo le digo que es no seguro, se da cuenta que se introduce el tema de la inseguridad de los dioses y si dios es algo no seguro acá hay problemas para todos lados, si dios es algo no seguro mucho menos seguro es todavía que alguien utilice a los dioses para imponer cosas eso es mucho peor todavía entonces yo pongo dos partes sí uno por el creyente y el otro por el otro entonces ¿qué tú dices a la creyente a la gente que cree en dios? ¿qué tú dices a ellos? yo lo que le digo es que que él crea o no crea perfecto me parece muy bien que crea o que no crea me da igual pero que ese no es el tema para salir del mundo del sufrimiento y para crear un nuevo tipo de ser humano ese no es el tema eso es lo que le digo a la gente que cree que crea y si me dice que no cree pues que no crea porque el tema es otro el tema es otro no es el tema de que cree en dios o no cree en dios el tema es como soluciona sus problemas existenciales y lo existencial no se resuelve porque crea o no crea en dios y basta verlo basta verlo uno lo puede experimentar tome así como si hiciéramos una receta tome tres cucharadas de azúcar tome bueno tome a una persona que tenga fuertes creencias en dios y pregúntele como ha solucionado sus problemas en la vida como ha solucionado sus angustias sus temores sus y luego tome a otra persona que no cree en dios y pregunte como ha solucionado sus temas sus temores y nos vamos a encontrar que los dos casos que son tan distintos porque unos creen en dios y otros no nos vamos a encontrar con que son muy parecidos porque tienen las mismas angustias los mismos temores la misma desesperación por morirse entonces nosotros decimos estos son temas muy interesantes pero no vienen al caso lo que viene al caso es el estudio la profundización del tema del sufrimiento eso viene al caso viene al caso el entender que las creencias no son las que solucionan los problemas viene al caso el entender que uno vive temiendo cosas lleno de temores lleno de angustias eso es lo que a nosotros nos parece importante destacar eso y a esa persona si que nunca escucha nada de eso si y y llega ahora escucha eso que te dice él como comienza como yo puedo comenzar superar mi sufrimiento donde como que es el primer paso yo no le digo a él nada es él el que se acerca a preguntar eso es importante también ni siquiera tenemos como llegar a la gente no tenemos medios de difusión jamás tenemos que ver con lo que nosotros comentamos a través de los medios de difusión porque ha sido manipulado así que no llegamos a la gente nosotros nosotros somos una voz que habla en el desierto es la gente la que llega a nosotros la gente nos pregunta qué es eso que hablan de la experiencia qué es eso que hablan ustedes del sufrimiento qué es es la gente la que nos pregunta y nosotros decimos y unos van respondiéndole a otros así que no tratamos de hacer proselitismo como podría entenderse el proselitismo nosotros explicamos nuestras cosas porque hay gente que le interesan esas cosas y hay mucha gente que le interesan esas cosas y me parece que hay cada vez más gente y bueno son otras formas estamos en otro tipo de sociedad estamos en las sociedades postmodernas donde las ideas de la modernidad ya no funcionan estamos muy lejos del renacimiento y estamos muy lejos de la edad moderna ya no se mueve esto con explicación de doctrinas con explicación de eficiencias como si fueran los grandes valores no eso ya no funciona funcionan otras cosas cuesta todavía un poquito la gente entender que ya los valores han cambiado que el mundo es diferente y que ese proselitismo ramplón de las de las ideologías ya no está funcionando eso para la gente es un problema bueno van a tener unos poquitos años más de problemas pero esto va a ir mejorando es una óptica muy interesante no muy común no muy común un poquito de tiempo más de problemas de estas cosas pero les va a pasar con las ideologías lo que pasa en la vida cotidiana con ciertas ilusiones que uno tiene que no quiere sacarse esas ilusiones no quiere despojarse de esas ilusiones que uno tiene porque creen que gracias a esas ilusiones ellos pueden vivir finalmente esas ilusiones se caen y ahí uno empieza a sentir mayor libertad que la que uno suponía con las ideologías pasa así mucha gente cree que tiene que tener esa ideología porque si uno no tiene esa ideología bueno para que va a vivir y resulta que lo que tiene es una ilusión grande como una casa que es un problema porque le deforma la realidad así que yo digo que está cambiando el mundo y que la gente sin mucho problema en poco tiempo más va a ir quitándose las ideologías una vestimenta que hoy le queda chica pero eso no es porque el hombre se esté cayendo al revés es porque está creciendo y las vestimentas le quedan chicas las ideologías le quedan chicas las ilusiones le quedan chicas es el crecimiento del ser humano y que le da la sensación de asfixia en este momento histórico vamos bien vamos bien vamos bien no es tan mala la cosa pero necesitamos un poco más de tiempo hay gente que dice que tú eres un hombre como otros y otros que dicen que tú eres un profeta y otros que dicen que tú eres un demi dios un dios un diablo muchas cosas yo creo que la gente tiene derecho a decir todo eso y que no me preocupa lo más mínimo que alguien diga bueno pero es un profeta y ni quita ni pone es una persona común y si el tema está en cómo puede hacer uno para salir de los problemas de sufrimiento, del dolor de todas esas cosas para nada se deforma el mensaje por el hecho de que la gente crea una cosa o crea otra lo que hay es lo que hay que tomar la misma es el fin es decir que te oír te poro